¡Hey! Hoy tengo miedo de decirle que la quiero con así me la has robado Siempre en mí Que está presente donde quiera que se encuentre Ella sí lo es un caliente con mi pacho de jardín Ay, yo me encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me gusta tu amigo porque yo sí me he sentido Pero si tú a veces no se corre contigo La salgo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mí que está presente donde quiera que se encuentre Ella sí lo es un caliente con mi pacho de jardín Ay, yo me encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me gusta tu amigo porque yo sí me he sentido Pero si tú a veces no se corre contigo La salgo grabada muy adentro de mi corazón Es que yo vivo tan temorado y esto de esta loca chulo Es que yo me voy a cambiar la mi pasión la ilícote y así la canto Yo he encontrado la manera de decirle que las cosas me sonriendo Hoy tengo miedo de decirle que la quiero con así me la has robado Siempre en mí que está presente donde quiera que se encuentre Ella sí lo es un caliente con mi pacho de jardín Ay, yo me encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me gusta tu amigo porque yo sí me he sentido Pero si tú a veces no se corre contigo La salgo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Ella sí lo es un caliente con mi pacho de jardín Ay, yo me encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me gusta tu amigo porque yo sí me he sentido Pero si tú a veces no se corre contigo La salgo grabada muy adentro de mi corazón ¡Sueve! 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 Sueve! Si siempre en mi mente está presente donde quiera que se entiende Y el sueldo es un caliente con mi pacho muy ardentro Yo no tengo la manera de decirle que ella vive en mí Ella me gusta tu amigo porque yo sí me he sentido Pero si tú a veces no se correspondió La salgo grabada muy adentro de mi corazón Ahí está con placidos, muchísimas gracias